Hola peña de YouTube, aquí Manuel el Malo en Super Midnight Combat. Hoy vamos a aprender que un error nos cuesta la vida. En este gameplay, vale, vais a ver varios ejemplos de que un error aquí te cuesta la vida. Y sí, los voy a protagonizar yo, el Power Ranger Cutre. Bueno, empezamos, vale, primero menciono siempre el terreno. A mí me gusta como jugar en esta clase, vale, siempre desde un terreno elevado o superficie. Vamos a ver que los robots no han llegado y las torretas siguen por ahí. Ya ha habido alguien que ha sangrado primero, es decir, que se lo han cargado primero. Y mi amigo, el asalto se está poniendo morado. ¡Ay, ay, ay! Venga, me han pegado. Vamos, tres contra uno, tres contra uno y efectivamente, vale. Ahí, error, vale. Me he quedado, me he despistado. Y sus compañeros han aprovechado y me han matado. Vale, nunca creáis que aunque vayáis contra uno, estéis como en el ejemplo anterior, tres contra uno, los compañeros de este os siguen viendo. Aquí hay otro que tiene otro error. Vale, cambiar de arma tarde. Aquí, otro error. Mucho cuidado con las torretas, porque en cuanto te descuides, te matan, ¿vale? No será... Estas láseres son muy resistentes, pero potentes son un rato. Y como me descuide mucho, malo. Otro error también es tener media vida o menos y atacar a un enemigo. Vale, atacarlos, si es que veis que les vais a ganar o la situación es idónea. Aquí la asesina de mi equipo me compra el paso para el techo y mire. Sí, menos banda. Otra vez me vuelve a disparar la torreta. Sí, es que, Manuel, ha sido un segundo. ¿Es que te has visto la torreta en muy poco? Sí, me has visto la torreta en muy poco. Estas torretas son muy ángeles y en nada te ven. Vale, iba a sorprender a la Megabetty, pero nada. Oye, ¿dónde ha caído? Ha muerto, vale. Pero no sé dónde. Bueno, lo dicho. Un error, te cuesta la vida. Recuerden, tengan cuidado con los enemigos. Tengan cuidado con los robots. Y aquí... Toma, otra grapa. Aquí, un error que me va a costar la vida. Sí, yo creía que iba a ganar. Vale, he hecho una asistencia. Y esto me da mucho coraje. Sí, lo que han visto. Me han pegado, estaba en fuego. Y cuando he ido a mi base a ir a curarme rápidamente, me quedaba muy poquilla vida, muy, muy poquilla, y me mata. Vale, esto es un error. Coger que aunque tienes que examinar, vale, que los enemigos puedan superarlo. Y no te va a pasar como a mí anteriormente. Aquí toma foto. Y se escapa nuestro amigo Da Vinci. Hay un robot neutral, no me preocupa. Voy de nuevo y otra vez la torreta. Uf, me está a punto de matar. Sí. ¿Cómo me he salvado? Pues gracias a mi capacidad de teletransporte. Aquí quiero hacer una asistencia, pero... Mis dos compañeros, el francotirador y el asalto, han matado a la mega Betty antes de que yo pudiera hacer nada. Ok, plus. He matado a los robots, vale. Pegué a los robots para también subir la experiencia. Y aquí ha habido otro error. Coger y simplemente quedarme en una zona donde el eyector me pueda dar, ¿vale? El eyector es ese botón que le damos y la zona en cuestión manda un impulso que nos empuja. Podemos caer o nos hace mucho daño y nos mata casi o nos deja casi listos. Y tenemos al asesino del equipo contrario. Uf, que la quiero pillar. Error, atacar a alguien así, ¿vale? Digo, ¿por qué no lo ha atacado, Manuel? Porque esta asesina tenía, ¿vale? Lo que es la superfuerza, como digo yo. El zumito recargado, las vitaminas así. Aquí se me ve, venga. Lo voy a dejar de espalda, a ver si me pillo alguno. Ven para acá, toma. Grapa. Y aquí te voy a intentar colar una segunda. Él ha cogido sus asientos. Segunda grapa y segunda grapa. Palos y asistencia. Gracias. Sí, no vea cuántas asistencias ha hecho y cuántas grapas, ¿no, Manuel? Sí, por ahora llevo unas bastante, ¿vale? Pero con... Pero el que más lo hace, ¿vale? ¿Cuál ha sido tu...? Mire, mire, aquí otro error. Sí, tenía el zumo y me podía haber salvado de esos daños de manera instantánea. Pero nada, no se me ha ocurrido. Y me he quedado inmovilizado. No he sabido qué hacer, pues me han matado. Si hubiese usado el zumo, probablemente me hubiese escapado. Después le dejaré por aquí en tags o en la descripción una manera de escapar. Aquí otra asistencia. Foto y asistencia, sí. La ha matado la torreta. Otra grapa. Vale, sí. Me la he jugado mucho, pero bueno, no me ha matado de milagro. Mi compañero, Zaz, elimina a la asesina. Aquí veis un momento de confusión de estos que no me gustan. Estaban a punto de matarme y esto es lo que tenía que haber hecho antes. Usar la superfuerza, ¿vale? El zumo, la fuerza del zumo, para haberme escapado. Pero no, me había quedado bloqueado, no lo había pensado y por eso, pues, la pifé. Aquí está, ¿vale? Otra situación que deben evitar. Ay, ay, a ver, que te coja, que te coja. No, bueno, la situación que tienen que evitar, ¿vale? Aquí se ve, ¿vale? Que estoy contra unos robots, me están disparando de lejos, no le echo cuentas al otro enemigo y Zaz. El Kal enemigo me mata. ¿Por qué? Por haberlo enlorado y encima haber estado peleando contra sus robots de frente. Bueno, señores, esto se va acabando, ¿vale? La bola de dinero ya ha caído, todos están contra ella. Y yo es que no llego porque ya el juego literalmente se va a acabar. ¿Visto? Bueno, el juego ha terminado, mi equipo ha ganado, ¿vale? Yo he cometido errores y he muerto por cometer esos errores. Si hubiese estado yo más atento, ¿vale? O es que a veces es según me pille, pues me hubiera salvado lo más seguro. Bueno, gracias por haberme visto, un, dos muertes, cuatro veces muerto y seis asistencias. Ha estado muy bien, gracias por haberme visto y un abrazo.